12 cataratas, un histórico puente y la hospitalidad de su gente es la principal carta de presentación del nuevo comité de turismo que busca proyectar a la comunidad de Marsella de Venecia como el futuro destino turístico del país. El comité busca reactivar la economía de las familias campesinas al motivarlos a combinar sus actividades agropecuarias con el turismo. Este comité ya anteriormente había existido, pero no sabemos el motivo por qué decidieron dejarlo, entonces nosotros, varias personas, nos reunimos el mes pasado para querer salir adelante, porque aquí en Marsella hay mucho que ofrecer, entonces queremos trabajar en conjunto, tanto jóvenes como adultos. La belleza natural es única, principalmente cuentan con una panorámica hermosa de sus montañas y ríos, de ahí la necesidad de explotarlas de forma sostenible, segura y propia, sin intermediarios. Aproximadamente unas 12 cataratas, en este momento hay como 7 accesibles, aquí tenemos un puente histórico también que está accesible, nada más hay que tratar de explotarlo más y muchos agricultores y artesanos que tenemos en la zona. Este grupo de jóvenes buscan la forma de consolidar su proyecto turístico con el apoyo del Instituto Costarricense de Electricidad, el Ministerio del Ambiente y Energía, para obtener la concesión de uso de los terrenos donde se ubican al menos 7 cataratas. Otra de las negociaciones son con el Instituto Costarricense de Turismo y con el Instituto Nacional de Aprendizaje, INAH, como también con el IMAS, para los programas de capacitación y financiamiento. Nuestra idea es llegar a convenios con instituciones como el ICE, el SINAC, el MINAE, para futuras tours como cataratas, pero que sean totalmente seguras, que no vayan a suceder accidentes como anteriormente han habido por acá, sino que el turista venga de una forma totalmente segura a realizar el tour. El objetivo principal que tiene el Comité de Turismo es capacitar a los artesanos de la comunidad para contar con su propio mercado de comercialización, lugar donde atenderán a los visitantes. Por lo que se espera que en poco tiempo el Puente de Arco de más de 100 años sea el ícono que identifique a esta comunidad sancarleña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!